¿Puedes ver algo? Veo... Veo una luz. ¿Una luz? Sí, por allá. Oye, conciencia, ¿ya me morí? No, yo también la veo. ¿Qué es? Es tan... bonita. Yo... me siento... tan feliz... y eso es bueno... para mí. Quiero tocarla. Oye, vuelve. Vuelve, ven acá. Te voy a alcanzar. Te voy a alcanzar. Te voy a alcanzar. Te voy a hacer. Te voy a alcanzar. Voy a nadar contigo. La felicidad se ha ido. ¡No! ¡No veo nada! ¡No sé hacia dónde voy! ¡El visor! ¿Qué visor? Oye, no veo nada. ¡Aquí hay un visor! ¿Qué dice? ¡Ay, perdona, pero si pudieras traerlo un poco más cerca, necesito luz. ¡Ahí está! ¡Manténlo ahí! ¿Qué dices? Ya, ya te oí. Ya, ya te oí. ¡Qué mal humor! ¡Ah! ¡P! Sí, P. ¡Sher... ¡Sher... ¡Sher, P! ¡Sher, P! ¡Sher, P! ¡Sher, P! ¡No, She, P! ¡Ay! ¡La primera línea es P, Sherman! ¡P, Sherman! ¡No me dice nada! ¡Aah! ¡Aah! ¡La segunda línea es Calleavor Amen 42! ¡Muy bien! ¡Ya termina! ¡Dentruebelos! ¡Si! ¡No te presiones! ¡Sí! ¡Presiónate! ¡Presiónate! ¡Haz lo que sea con presión! ¡Es Sidney! ¡ hahaha! ¡Suscríbete al canal!